¡Adiós! ¡Así! Pero gózalo y báíralo ¡Esto dice! ¡Así! ¡Adiós! ¡Adiós! He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma ¿Cómo han hecho eso? ¡Adiós! He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que hay en mi vida Camino la noche y no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma ¡Eso! Anden un beso, compadrito Ahí le vamos con más de la música, por supuesto Esta noche para ustedes, con mucho cariño, compadrito Para los amigos que se encuentran en la Unión Americana También solicitando los temas Ahí andamos en vivo y a todo color, compadre Por supuesto, para ustedes Para la gente bonita que se está conectando también Ahí van los saludos a todos mis compas Del Estado de México también, compadre Por supuesto A Zatenango y San Miguel Mi tierra hermosa y chula, compadre Se llama el Jaminito, compadrito De los temas bonitos Esto dice ¡Así! Por un Jaminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Por un Jaminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estás junto a mí No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino Se han borrado todas cuando te encontré Por un Jaminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Por un Jaminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Por un Jaminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Por un Jaminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estás junto a mí No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino Se han borrado todas cuando te encontré Por un Jaminito yo te voy a buscar Por un Jaminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Música Andalo pues compadre, de los temas bonitos por supuesto Arriba toda la plebada que se dio cita en este bonito lugar Por supuesto de factores, motos en esta noche compadre Producciones, Cervantes del compa El Pidio Y a mi compa Rogers que por supuesto nos invitaron Muchas gracias, estamos bien agradecidos con ustedes Y con Dios antes que nada compadre Por permitirnos estar aquí con ustedes Para llevarles la música, alegrar corazones Y ponerlos a bailar allá en la pista ¿Va? Música Gracias. Salve pues compadrito, vamos a avanzar algo del guapango huasteco por supuesto, en esta noche para toda la gente, guapanguera también, se llama La Soledad compadre y suéltasela, suéltasela esto dice, así. Salve pues compadre y suéltasela, 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 suéltasela. Salve pues compadre y suéltasela, 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 suéltasela. ¡Eso, eso! Dos corazones heridos, puestos en una balanza, puestos en una balanza, dos corazones heridos. Uno me pide castigo, otro me pide de casa, en el más favorecido, solo voy y ahora descansa. Dice, dice, mi corazón estará por la noche que llamo, que se llama La Soledad. Dice, dice, mi corazón estará por la noche que llamo, que se llama La Soledad. Mi corazón pobrecito, eso lo tienes allá, eso lo tienes allá. Mi corazón pobrecito, castigale su delito y dale su libertad. Este plan para ver a solito, solo llamo por la noche que llamo por la noche que llamo, que se llama La Soledad. Caballos de pata blanca, con la herradura de acero, caballos de pata blanca. Caballos de pata blanca, con herraduras de acero, caballos de pata blanca. Y a las que cruza las blancas, a las que salga el lucero, para llevarme las blancas, a la mujer que más quiero. Llego a ese monte de razón, le sé también la carrera, le sé también la carrera, llevo a ese monte de razón. Llego a ese monte de razón, le sé también la carrera, le sé también la carrera, llevo a ese monte de razón. Cuando yo le tiro el lazo, en la mera pasadera A la hora del tirorazo, hasta vuelo a colgadera A la hora del tirorazo, hasta vuelo a colgadera A la hora del tirorazo, hasta vuelo a colgadera A la hora del tirorazo, hasta vuelo a colgadera A la hora del tirorazo, hasta vuelo a colgadera A la hora del tirorazo, hasta vuelo a colgadera A la hora del tirorazo, hasta vuelo a colgadera ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! A ver, compadre, vamos a llevarles más de la música Para todos los amigos que andan bailando Y el grito de las mujeres Ahí andan, ahí andan las chicas gritonas esta noche, por supuesto El grito de las chicas gritonas esta noche Que llame el hijo del costaludo, compadre Y enseguida las tijuitas ¿Lo dices? ¡Oh sí! ¡Es dramático, qué bonito, qué bonito! Se va aquí, se goza, compadre, en esas noches y arriba montes ¡Eh! 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 ¡Eh!